bueno tú te estás preguntando cuántas millas puede hacer un team en una semana pues en este vídeo vamos a hacer ese cálculo en promedio para saber cuántas millas un team debería estar corriendo en una semana como les digo en todos mis vídeos esto es un promedio esto no es ley esto no es que todas las semanas hay que hacer ese tipo de millas yo he tenido semanas en la que como team driver hemos corrido tres mil millas pero también hemos tenido semanas en la que hemos corrido sobre ocho mil o nueve mil millas y yo sé que tú debes estar pensando en estos momentos qué clase de embustero tú eres pero yo se los voy a demostrar en este vídeo con cálculos y como les dije en promedio no voy a irme ni muy alto ni muy bajito y les voy a regalar horas de más para que ustedes también no pongan en los comentarios pero no hablaste de cuando tienes que esperar por una carga o cuando te dejan de un día para otro por eso es que les voy a dejar horas de más para que ustedes hagan lo que quieran con esas horas así que dejado esto dicho vamos a comenzar el vídeo antes de hacer el cálculo yo quiero que ustedes entiendan las reglas de servicio de las horas de servicio que también hay porque no mucha gente conoce acerca de las reglas de las horas de servicio y piensan que uno como camionero puede coger todo lo que le dé la gana por ahí hasta que el cuerpo le diga que quiere descansar y no es así hay unas reglas que nos limitan y nos limitan demasiado para poder más millas diarias o en la semana y es que por cada ocho días nos limitan a 70 horas pero esa regla es media estúpida porque una semana tiene siete días y entonces yo les voy a hacer este vídeo de lo que las millas que puedes hacer en siete días pero la regla son 70 horas en ocho días yo sé que también está la regla de las de los siete días 60 horas pero yo me voy a ir por la regla de los ocho días 70 horas porque es lo que usualmente se utiliza para trabajar over the road como les dije en vídeos anteriores para tu poder utilizar el recap tú no deberías conducir o trabajar más de ocho horas con 45 minutos porque eso equivale a 70 horas en ocho días así que lo que vamos a hacer es que en vez de correr ocho horas con 45 minutos para que ese 45 no los vaya a molestar y no les vaya a quizás a dejar entender bien el concepto de este vídeo vamos a poner que vamos a trabajar nueve horas diarias y que ese octavo día pues solamente nos quedarían siete horas para trabajar pues ese octavo día trabajaríamos las siete horas nada más pero como queremos saber cuánto podemos hacer en una semana vamos a concluir con que vamos a trabajar cada team driver nueve horas nada más diariamente por siete días y no contarle ese octavo día dentro de lo que podemos coger en una semana así que si cada conductor va a trabajar nueve horas va a conducir nueve horas vamos a ponerlo como conducir nueve horas dentro de también de esas nueve horas o aparte de esas nueve horas también está esa media hora de descanso que hay que hacer antes de las ocho horas corridas porque por ley tienes que descansar media hora antes de llegar a ocho horas de trabajo esa regla es para todo el mundo incluyendo también a los camioneros si es así vamos a suponer que cada turno de cada driver de cada conductor va a ser de 10 horas porque porque serían nueve horas en las que estaríamos trabajando conduciendo más la media hora de descanso vamos a añadirle media hora más como para esas paraditas que uno hace porque quizás tenga que parar a orinar posiblemente te dio un hambre pero unos monchis bien exagerado y tienes que parar y comprar tan que hace unas papitas o algo con un refresco porque quizás no te preparaste pero vamos a darte media hora más porque usted como ustedes también saben en las horas de servicio es obligatorio poder descansar 10 horas para que las horas se terresten y puedas tener nuevas horas para el próximo día así que cada turno de 10 horas de descanso de uno de los drivers el otro va a manejar solamente nueve con su media hora de break y media hora para paraditas que de vez en cuando uno tenga que hacer ya ahí les estoy regalando media hora de más de descanso o de espera para que ustedes también tengan eso en cuenta ahora otra cosa si uno de los conductores trabaja por 10 horas y el otro viene y conduce por 10 horas no cuadra entonces porque un día tiene 24 horas y 10 más 10 son 20 así que faltarían cuatro horas pues ahí es que entran las cuatro horas que les voy a estar también sacando aparte para esos momentos en la que ustedes lleguen a un terminal y tengan que esperar por una carga usualmente uno no espera más de dos horas por una carga pero yo sé y entiendo que hay momentos en la que tú puedes esperar más de dos horas incluso seis horas ocho horas o de un día para otro mucha gente se desespera porque cuando tienes que esperar tantas horas pues lógicamente a ti no te van a estar pagando porque en fedex ground te pagan por milla y no por esperar por una carga y mucha gente considera eso perder el tiempo y si yo les doy la razón estamos perdiendo el tiempo porque esas horas pudiéramos estar en la casa pero también quiero que entiendan que como este trabajo tú tienes que esperar por quizás una carga en cualquier otro trabajo si estás over the road también vas a tener que esperar por cargas no importa que seas dueño operador no importa que seas company driver o con qué compañía tú estés trabajando si te toca esperar por una carga por más de dos horas cuatro horas seis horas vas a tener que esperar si hay compañías que te pagan después de las dos horas pero hay veces que lo que te pagan sinceramente yo lo considero a veces hasta como un insulto porque por lo menos en mi experiencia claro está fue en el 2018 que me sucedió y fue con una compañía mega carrier lo cual no pagan mucho pero yo recuerdo que después de las dos horas a mí me pagaban creo que eran 18 20 pesos la hora por esperar si llegaba temprano a la cita si yo tenía que esperar por una carga y así tenía que esperar de un día para otro eso no me lo pagaban porque porque yo tenía que esperar 24 horas para que después de esas 24 horas pasaran seis horas más para que me dieran los primeros 25 dólares ustedes saben lo que es estar 30 horas sin una carga para que te den 25 dólares si mi gente eso sucede en la vida real probablemente ahora en el 2022 quisiera entender que no es así pero si me sucedió en el 2018 con esa primera compañía con la que yo trabajé y por favor mi gente no escriban en los comentarios preguntando cuál fue esa compañía porque no les voy a decir busquen en los vídeos ok para saber cuántas millas podemos diariamente y en una semana vamos a este promedio que es un promedio universal porque también mucha gente no como que no que no entienden este concepto pero yo personalmente digo que cada minuto que uno pierde o cada minuto que pasa es una milla que uno deja de coger pues en otras palabras eso quiere decir que cada minuto significa que hay una milla que puedes coger una milla y si una hora tiene 60 minutos pues eso quiere decir que por cada hora que su que pase podemos coger 60 millas muchos dirán nada pero eso es un mundo perfecto porque si los tapones que si aquí que si para allá sí pero mira por eso mismo se llama promedio porque hay situaciones en la que tú quizás estés conduciendo a 45 o 50 millas pero probablemente hay situaciones en la que tú un turno completo vaya por la gesta de yuta en la y 80 que es 80 millas que tú puedes coger incluso hay partes que están hasta 90 millas y tú aunque estés gobernado a 65 a 70 le estás añadiendo millas y vas a poder coger más millas dentro de esa hora así que por promedio y para facilitarte la vida vamos a decir que por cada hora que uno pueda coger son 60 millas que uno puede coger en promedio al decir esto eso quiere decir que si nosotros vamos a estar guiando nueve horas diarias claro está como les dije nueve horas en promedio para poder hacer el recap al final de la semana y no tener que hacer un reset por eso que lo estoy poniendo a nueve horas si lo quieres poner a 11 ponlo a 11 y que simplemente el octavo día lo vas a utilizar como lo vas a utilizar como reset para la próxima semana está bien lo puedes hacer así pero por darle un promedio por ponerle los números un poquito más bajito lo cual como quieran no es que sean más bajito es que yo con la experiencia que tengo con todos los cálculos que he hecho gustándome mucho la matemática yo considero que esta es la mejor manera de poder hacer mucho más millas sin tener que agotarse trabajando demasiado compiendo noche y cosas así si ustedes quieren saber exactamente cómo es que yo trabajo que puedo trabajar por un mes completo sin hacer ni un solo día reset y trabajar y hacer todas estas millas que les voy a estar diciendo semanalmente tengo un vídeo y aquí abajo se lo voy a poner explicando cómo es que se trabaja más eficientemente como team driver en fedex ground pero vamos a suponer son nueve horas diarias que uno va a estar cogiendo cada cada uno va a estar cogiendo a 60 millas por hora eso quiere decir que por turno vamos a estar cada uno corriendo 540 millas eso quiere decir que por los dos choferes al día al día podemos estar cogiendo 1080 millas 1080 millas diarias el team los dos 1080 millas diarias corriendo solamente nueve horas cada uno dejando cuatro horas por si hay que esperar por carga por si quieres ir a bañarte por si quieres ir a lavar ropa por si quieres que se yo acostarte a dormir en el medio de la cajetera hacer un picnic cocinar lo que quieras te estoy dejando cuatro horas diarias que por siete días son 28 horas o sea en otras palabras si un día a ti te dejan esperando por una carga de un día para otro no te preocupes porque tienes 28 horas para que tú puedas utilizar lo que tú quieras en la semana y con todo y eso vas a estar corriendo como podemos ver aquí 1080 millas diarias de esas 1080 si las multiplicamos por los siete días que serían los dos los dos camioneros por los siete días eso da a un total de un promedio de lo que puede coger un team en siete días en una semana siete mil quinientos sesenta millas siete mil quinientos sesenta millas que un team pudiera estar corriendo semanalmente solamente conduciendo nueve horas diarias como siempre les he dicho a mucha gente a todo el mundo no tenemos que estar corriendo el reloj completo no hay que coger las 11 horas no hay que matarse cogiendo por ahí para abajo porque al final del día cuando llegues al terminal donde tengan que llegar probablemente te dejen esperando dos tres cuatro horas entonces para que cogiste te esforzaste tanto cogiste en las 11 horas completas para que al final de la semana tengas que resetear quedarte un día fuera de tu casa sin poder trabajar esperando a ese reset de 34 horas para entonces poder comenzar a guiar porque matarse si conduciendo nueve horas cada uno tranquilito de la vida turnos de 10 horas e incluso esas cuatro horas que quedan ahí demás tú las pudieras utilizar dos horas para uno dos horas para otro y entonces utilizar la regla del 3 a 3 que es como yo conduzco con mi compañero o con el compañero que me toque 3 a 3 yo conduzco de 3 de la mañana 3 de la tarde y mi compañero de 3 de la tarde a 3 de la mañana no tenemos que cambiar nuestro horario de dormir nuestro horario de trabajar siempre vamos a estar conduciendo las mismas horas siempre vamos a estar durmiendo en las mismas horas que nos toca y así el cuerpo no va a sufrir tanto trabajamos solamente nueve horas diarias lo cual en un trabajo cualquiera ustedes saben que si ustedes trabajan local van a trabajar de 10 a 12 horas 14 horas diarias se van a matar si vas a llegar todos los días a tu casa eso es un plus y yo lo sé también vas a tener quizás dos días libres en la en la semana que va a hacer en tu casa así es la ventaja de trabajar local pero si vas a trabajar over the road por decisión propia porque tienes que hacerlo pues mira esta es la mejor manera que lo puedes hacer vas a poder coger 7560 millas en promedio conduciendo solamente nueve horas o trabajando mejor dicho nueve horas diarias puede ser menos puede ser más hay veces que uno tiene que esperar mucho más hay veces que no hay carga a veces las cargas te las dan bien porquería si hemos tenido semanas de 7500 lo cual es casi siempre la norma la semana pasada entre nosotros dos hicimos 7800 millas normal 7800 estamos descansados estamos de lo más bien utilizando el rica así que yo espero que este vídeo les enseñe a ustedes dos cosas primero cuántas millas puede un team coger a la semana porque es una curiosidad que muchos de ustedes siempre han tenido y siempre me han preguntado y segundo que no hay que joderse tanto para poder coger muchas millas si estás trabajando team especialmente con fedex ground lo cual la diferencia como les dije desde un principio es que nosotros trabajamos terminal a terminal drop and hook y no tenemos que parar a pesar carga ni esperar a que nos carguen o descarguen los trailers y es por eso que prácticamente podemos hacer muchas millas a la semana como hacemos ocho mil y pico nueve mil millas pues exactamente así como yo les estoy diciendo cogemos un poquito menos por día pero perdemos menos tiempo porque si llegamos un terminal nos dan una carga rápido seguimos seguimos y seguimos y al final de la semana ya el octavo día probablemente no tengamos el día completo quizás tengamos 45 horas nada más pero de esas 45 horas nos van a entrar quizás las primeras ocho horas y media nueve horas del april del primer día lo cual podemos entonces jugar con las horas y seguir conduciendo y no tener que hacer un reset por eso es que hay veces que uno si puede hacer ocho mil nueve mil millas trabajando para fedex ground pero si no te quieres joder tanto quieres trabajar tranquilo como yo lo hago y como quiere hacer buenas millas para ganar buen dinero ocho horas y media nueve horas diarias cada uno y ya eso es todo cogerlo con calma te ponen un horario fijo y que el horario lógicamente no vaya a cambiar con el time zone o la zona de los tiempos sino que ustedes escojan el que vayan a escoger como por ejemplo nosotros usamos la hora de florida o el eastern time y de 3 a 3 eastern time no importa que estemos en california son las 12 de mediodía en california pero en florida son las 3 de la tarde pues mira compañero te toca aquí a la hora porque son las 3 de la tarde de florida tu cuerpo no cambia cuerpo siempre va a ser el horario de donde tú vivas así que espero que te haya gustado el vídeo espero que hayas entendido si tienes alguna duda alguna pregunta me puedes escribir aquí en los comentarios también en la caja de descripciones les voy a dejar el link de los vídeos donde yo explico cómo trabajar efectivamente como team driver especialmente trabajando para fedex ground así que vayan y vean ese vídeo para que puedan entender un poquito y si no como les dije pueden hacerme la pregunta aquí en los comentarios nos vemos en un próximo vídeo y 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 ¡Gracias!